2 elementos de la Policía Federal fallecidos y 3 lesionados, uno de ellos de gravedad, fue el saldo que dejó a la madrugada de este miércoles un accidente registrado en la autopista de Occidente a la altura de la caseta de Sinapecuaro. Los hechos se registraron a la 1 de la mañana cuando un camión de la marca Dina de tres ejes con placas XV95-397 se quedó sin frenos y se impactó de lleno contra una patrulla de la Policía Federal que mantenía un retén en el lugar. Minutos más tarde, otro camión que bajaba por la pendiente se impactó con los dos vehículos accidentados, originando heridas graves a los cinco policías, quienes fueron trasladados a recibir atención médica al Issste y posteriormente a un hospital privado donde fallecieron dos de ellos y uno más se debate entre la vida y la muerte. Los tripulantes del camión se dieron a la fuga tras el choque y antes de que coalicionara la tercera unidad. Para Guasar TV, Sandra Sainz. La tarde de este miércoles, sujetos fuertemente armados ejecutaron de varios balazos, entre ellos el tiro de gracia a Ana Isabel Loya, de 39 años de edad, quien era acuñada del exlíder de los Caballeros Templarios, Servando Gómez Martínez, a la eslatuta. Los hechos se registraron poco después del mediodía, cuando Isabel se encontrara por fuera de una estética de su propiedad ubicada sobre la avenida Las Truchas de la Colonia Campamento Minero, en el municipio de Lázaro Cárdenas, y de pronto los sujetos llegaron hasta ella e intentaron llevársela por la fuerza, por lo que al oponer resistencia le propinaron varios balazos. Ana Isabel Sánchez Loya estuvo casada con Aquiles Gómez Martínez, hermano de la tuta, quien se suicidó en septiembre del 2014, cuando estaba rodeado por elementos federales que lo iban a capturar en un domicilio de la ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Para Guasar TV, Sandra Sainz. Llama al gobernador de Michoacán a alcaldes a no dejar vacíos de poder durante la transición gubernamental para evitar que los buitres del crimen organizado que rondan en los municipios se vuelvan a posicionar en el estado. Que tuviéramos una buena transición y que no se quedara de ninguna manera el vacío de poder, porque no se les olvide que esto no ha terminado. Si bajamos la guardia, ustedes lo sienten, estoy seguro, en sus municipios están los buitres alrededor. Si dejamos cualquier resquicio, corremos siempre el riesgo de que se metan y que vuelvan a ser aicos. Puso a disposición de los alcaldes todo el aparato de gobierno para realizar los trabajos que permitan una buena transición, sobre todo en seguridad y finanzas. Para Guasar TV, Sandra Sainz. Ediles de varios municipios de Michoacán recibieron armamento, chalecos, antibalas, uniformes y vehículos con un monto superior a los 29 millones de pesos. A 93 municipios se les está entregando equipo táctico, con una inversión superior a los 29 millones de pesos. Los chalecos que se entregarán son 28. Se entregan también 1.700 juegos de uniformes en 84 municipios, con una inversión cercana a los 6 millones de pesos. El número de vehículos que se entregan son 46, a igual número de municipios, con una inversión superior a los 18 millones de pesos. El equipamiento de seguridad pública municipal Mando Unificado se entregó de manera simbólica a algunos municipios, entre ellos Morelia, Ciudad Hidalgo, Francisco I. Madero, San Lucas, Panindícuaro, Tuzantla, Jiménez, Nomarán, Tlalpujagua, Sitzio, Zacapu, Sinapecuaro, Marabatío y Puruándiro. Para Guasar TV, Sandra Sainz. El secretario de seguridad pública en Michoacán, Víctor Manuel Magaña García, informó que 49 elementos de la Fuerza Rural en activo se encuentran fuera de servicio por no contar con los lineamientos que marca la ley para integrar una corporación policíaca. 49 expedientes han pasado ya, han sido turnados a la Comisión de Humano y Justicia. ¿Esto qué quiere decir? Ahorita tenemos fuera de servicio 49 elementos en activo al día de hoy. Básicamente había reprobado los exámenes de control de confianza. En entrevista, dijo que estos 49 casos surgieron de los 250 expedientes que hasta el momento han sido revisados en el proceso de depuración de la Fuerza Rural, mismo que durante cuatro semanas analizará el perfil de los 913 integrantes de la corporación que opera en 22 municipios. Para Guasar TV, Sandra Sainz. Ante la ola de asesinatos que se han registrado durante las últimas semanas en la región de la Tierra Caliente de Michoacán, el secretario de Seguridad Pública Estatal, Víctor Manuel Magaña García, reconoció que esta sigue siendo una zona complicada. Toda la región de Tierra Caliente sigue siendo una región complicada en términos de reordenamiento. Yo creo que concluyendo el reordenamiento operativo de las fuerzas institucionales del Estado, tendremos ya una situación de relativa calma en toda esa región. En entrevista, dijo que aunque a últimas fechas se han registrado casos de ejecuciones muy sonados, no quiere decir que haya un rebrote del crimen organizado, sino del impacto que tiene el reordenamiento de las corporaciones policíacas en la región. Para Guasar TV, Sandra Sainz. El alcalde electo de Morelia, Alfonso Martínez, y el gobernador electo de Nuevo León, Jaime Rodríguez El Bronco, sostuvieron una reunión para analizar los retos que enfrentarán como gobernantes independientes y la necesidad de trabajar para generar un cambio que permita a quienes los eligieron tomar el control de las acciones de gobierno. El encuentro de los dos futuros gobernantes ciudadanos se registró en el Estado de Nuevo León, en donde Alfonso Martínez y El Bronco coincidieron en trabajar para cumplir las expectativas más altas de la ciudadanía, que consisten en abrir espacios de participación y transparencia. Para Guasar TV, Sandra Sainz. Guasar TV, las noticias de Michoacán. Guasar TV, las noticias dequadien. ¿La noticias de Michoacán a KarENT? CC por Antarctica Films Argentina